Has desbloqueado esta puerta, una puerta que se dirige a una nueva dimensión. Podríamos decir que es una dimensión desconocida, pero estaríamos dando el título del video antes de tiempo. ¡Hey! ¡No me rompas la ventana! En fin, ustedes acaban de entrar a esta dimensión desconocida, donde el orden de los factores no es tan relevante, sino que aprendan algo nuevo. Bienvenidos al Top 10 Episodios de la Dimensión Desconocida del Epaco de la Luz. Yo adoro la dimensión desconocida. Es decir, ¿quién no ha escuchado al menos como concepto el factor de la dimensión desconocida? O al menos sabe hacer cadilla por medio de sus parodias. Es decir, Los Simpsons tienen episodios de la dimensión desconocida, también Futurama, y hey, hasta Johnny Bravo tuvo 3 capítulos que hacen parodia, lo cual es extraño porque no es tan mencionado en el listado oficial de la wiki oficial de la dimensión desconocida. Al pronto se debería incluirlo yo personalmente. En fin, estoy divagando. Quisiera decir que esta serie ha sido parte de mi vida. Me gustaría decir que esta serie ha forjado mi carácter como escritor y como fan de la ciencia ficción, pero en realidad yo comencé a ver la dimensión desconocida a finales del año 2000, y fue gracias a un video de Top 10 de Cinemassacre, mejor conocido por ser la página oficial de James Rolfe o el Angry Video Game Nerd. Desde ese entonces he adorado la serie y ha sido una genial tradición para mí maratonearlo en año nuevo, pero dado que estamos en Halloween y todo el concepto de la dimensión desconocida es bien spoopy, considero que es la fecha correcta para hacer este video. Yo también quiero que ustedes conozcan lo mejor de lo mejor de esta serie, procurando por supuesto no incluir las respuestas obvias, quizás lo incluya en menciones honorables. Como sea, aquí tienen propuestas de lo que yo considero son los mejores capítulos de todas las versiones de todas las temporadas de la dimensión desconocida. Pasen adelante. Número 10 Un lugar agradable para visitar. Mucha gente recuerda, entre otras cosas, la dimensión desconocida como una gigantesca antología de minihistorias con desenlaces de ironía cósmica. Y de hecho hay muchos episodios que terminan así, pero considero que el mejor ejemplo para un episodio con desenlaces de ironía cósmica es un lugar agradable para visitar. Nuestro querido personaje Rocky tras dar un golpe delictivo muere a mano de la policía y es recibido por su guía espiritual, el señor Pip, quien lo llevará a un lugar muy agradable para visitar, pero no a un lugar para quedarse, lleno de lujos, éxito y felicidad inmensurable. Y creo que a todos ustedes saben más o menos cuál va a ser el final desastroso, pero igualmente es muy satisfactorio. Vale muchísimo la pena ver cómo reacciona el buen Rocky ante todo esto y hace que el viaje valga la pena. Número 9 Un pequeño talento para la guerra. Recuerden aquel capítulo de Los Simpsons cuando Lisa desea la paz mundial. Deseo la paz del mundo. ¿Y los extraterrestres llegan a conquistar la tierra? Humanos tontos. Ah sí, gordos. La tierra está lista para el asalto. Pues básicamente este capítulo es lo que ocurre mientras Lisa hace ese deseo. Un día en una reunión de las Naciones Unidas, un embajador de una raza antigua de extraterrestres le indica a los líderes del mundo que la tierra será destruida porque la humanidad, entre otras cosas, tiene un pequeño talento para la guerra, lo cual va en contra de todos los planes previamente estipulados para este planeta, y procederán a eliminar el planeta inmediatamente. Como un último deseo, los embajadores piden 24 horas para solucionar este problema, y así vemos que la paz mundial solo se consigue a punta de rayo láser. La otra ventaja es que es la versión de 1985 de La Dimensión Desconocida, en los cuales los episodios son más cortos, así que pueden disfrutar de toda la historia en menos de 8 minutos. Lo cual, en mi opinión, hace el desenlace irónico más satisfactorio. Y no, no se preocupen, no es como en Los Simpsons. Mi primer deseo sería deshacernos de esos extraterrestres. ¡Tiene una tabla con un clavo! Número 8. Amanecer. Originalmente quería dar este puesto a el auto de autopista, pero lo único que se me ocurrió fue decir que era una excelente referencia al método Hitchcock de suspenso, así que pensé, ¿saben cuál capítulo me encanta? Amanecer. La premisa de este episodio es sumamente estúpida, y genuinamente este capítulo está muy mal actuado, pero el desarrollo de la idea es sumamente grandioso. Cinco universitarios desencadenan una antigua maldición, y es en que el sol desaparezca, haciendo que la tierra lentamente comience a congelarse en una eterna noche, y la única forma para salvar al mundo, sacrificando a uno de ellos. Tengo algún conflicto con el hecho de que no vemos el mundo más allá de la cueva en donde se encuentran, lo cual es un poco irreal el concepto, incluso para los estándares de la dimensión desconocida, y los mensajes de radio son demasiado incongruentes como para dar credibilidad a la historia. Pero el final... ¡Uh uh 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 uh! El final hace que valga la pena cada segundo, y es otro gran ejemplo de ironía cósmica. Sí, casi no pongo a este episodio en esta lista porque pues la premisa idiota, y porque más adelante pondré otro episodio con un concepto parecido, pero bueno, si hablamos de terror, nada como una destrucción cósmica para sentirse insignificante. Número 7 El día de la ruptura No me gusta cómo trabajaron el título de este episodio, aunque técnicamente está en lo correcto. En inglés este episodio se llama Shattered Day como Saturday, y está basado en una historia corta de Harlan Ellison, de quien pueden saber más por medio de Lepatka sobre el autor. De hecho, Ellison fue escritor de tres episodios de la dimensión desconocida, los cuales son Locos como una sopa de sándwich, Abuela, y El paladín de las últimas horas. Ninguno de estos episodios me gusta particularmente, pero las historias que están basadas en historias de Harlan son súper geniales, y son solamente dos, una vida preparada para una pobreza temprana, y el día de la ruptura, la cual supera a la otra historia porque un tema un poco más simple, más relacionable con todo el mundo, el querer volverte una mejor persona, y dejar morir tu peor versión. Además, este episodio actuado por un muy joven Bruce Willis, cinco años antes de Duro a Matar. Es más, antes de que cualquier gran papel que hayas tenido alguna vez, y miren ese pelo, miren la juventud de este hombre. Número 6 Sol de Medianoche Ahora sí está cumpliendo con su trabajo, señor Sol. ¡Caray! Esto es técnicamente todo lo que tenés que saber sobre Sol de Medianoche, y sí, este es el otro capítulo al que me refería en Amanecer. Solo que a diferencia de Amanecer, esta historia está mucho mejor actuada. Es una historia acerca de la desesperada humanidad tratando de sobrellevar un cataclismo cósmico. En este caso, la Tierra se ha salido de su órbita y se aproxima cada vez más al Sol. El hecho de que veamos el escenario todo iluminado es un simple reflejo del hecho de que estamos en mitad de la noche, y aún así parece de día. Nuestras protagonistas tratan de sobrevivir de alguna forma, aunque saben muy por dentro que su fin es inevitable. Esto me recuerda algunas cosas que aprendí en la secundaria, como que existe un gigantesco hío negro que lentamente se acerca a la Tierra y no hay absolutamente nada que podamos hacer, o que si la temperatura de la Tierra fuera mayor o menor estaríamos perdidos. Claro, en este caso es algo inevitable, y en el caso del segundo ejemplo incorrecto, pero es esa impotencia humana lo que hace grandioso el Sol de Medianoche. Además, escuchen ese título, ¡es super metal! Número 5 Try Try y You May Also Like salieron el 25 de junio del 2020. Juntos forman los últimos capítulos de La Dimensión Desconocida a la fecha. De hecho, no sabía que habían hecho una nueva temporada de La Dimensión Desconocida, pero bueno, yo soy alguien bien distraído. Estos dos capítulos son geniales por distintas cosas. Try Try me encanta porque extrañamente es el primer capítulo de toda la serie que incluye un bucle temporal como su temática principal. Sí, bueno, La Noche del Juicio y La Nave de la Muerte en teoría tienen una temática casi como bucle temporal, pero estas pierden en el factor clave, el elemento de que alguno de los personajes recuerden o esté consciente de que está en un bucle. En este caso, nuestro protagonista no solo sabe que está en un bucle, sino que además ya han pasado muchos ciclos y ya tiene memorizado todo. Digamos que es como el final del Día de la Marmota, pero sin Billy Murray y con un personaje un poco más imbécil. Por otro lado, You May Also Like, para no hacerlo muy largo, es una secuela directa de uno de los mejores episodios de la primera versión de La Dimensión Desconocida para servir al hombre. Y la verdad, el único otro ejemplo de una secuela directa de un episodio fue en 2004 con Todavía Una Buena Vida, otro grandioso episodio, por cierto. En fin, estos episodios demuestran que no importa si es un episodio nuevo o un episodio viejo, La Dimensión Desconocida siempre será grande. Número 4 El silencio Y comenzamos con lo mejor de lo mejor. El silencio es quizá uno de los capítulos menos místicos de La Dimensión Desconocida, ya que no hay ningún elemento de ciencia ficción. Un hombre super hablador entra en una apuesta con otro hombre miembro de su club de caballeros. El reto, pasar sin hablar por un año entero. El premio, medio millón de dólares. Y el resto del capítulo es simplemente cómo se desenvuelve esta apuesta, incluyendo la intensidad del retador como el retado. De hecho, este capítulo está basado en una historia corta del novelista ruso Anton Chekhov, que en mi opinión es mucho más rudo y más fuerte que la versión de La Dimensión Desconocida, incluso tomando en cuenta el increíble final. No voy a decir mucho al respecto, ya que es una historia muy simple y lo que importa en este capítulo es simplemente el final. Body Horror a la excelencia. Número 3 5 personajes buscando una salida Hablando de episodios que son mucho mejor su versión escrita, 5 personajes buscando una salida no es uno de ellos. Por mucho que sus versiones originales, los cuales son 6 personajes buscando un autor de Luigi Pirandeloid y sin salida de Jean-Paul Sartre, son excelente material de lectura. Este capítulo ha sido inspiración de otras grandes obras, como el cubo, pese a ser un concepto súper sencillo. Básicamente, un mayor, un vagabundo, una bailarina, un gaitista y un payaso entran en un bar. Están atrapados en un cuarto blanco y metálico, buscando cómo salir y sobrevivir al más grande de los demonios. Las personas. Este es otro capítulo del cual el desenlace es lo suficientemente increíble y por tanto no diré el final ya que es lo que hace que valga la pena el capítulo. Simplemente véanlo, es bastante bueno. Número 2 Juego de palabras Juego de palabras es uno de los capítulos más sencillos, más graciosos y más complicados que tiene la dimensión desconocida, incluso si es de la versión de los años 80 que no es tanto de mi agrado. Básicamente, un hombre despierto y resulta que está en un mundo donde todas las palabras tienen un significado distinto al de nuestro mundo. Así que en este mundo escucharemos cosas como zapato rudo verde, de panqueques y tico la computadora verde. Lo ven totalmente congruente. Lo que más me gusta de este capítulo es ver la cara de nuestro pobre protagonista al ver cómo el lenguaje comienza a deteriorarse cada vez más y más y como buen extranjero de un país que no habla su lengua comienza a ocupar lenguaje no verbal para sobrellevar su día a día. En fin, denle una oportunidad a este capítulo. Es buenísimo. Y el número uno es... La noche de los mansos. Yo adoro la noche de los mansos. Como dije, la dimensión desconocida es para mí una tradición de año nuevo más que de Halloween. Este capítulo siempre procuro verlo en Navidad, así que un episodio muy especial para mí. Un borracho santa de supermercado descubre que tiene un gran poder para poder ayudar a todos los que necesitan. Ya sea en su versión original o en el remake, este capítulo nos enseña que todo el mundo es capaz de ser bueno. Todo el mundo puede experimentar un milagro y todo el mundo es capaz de hacerte feliz. Incluso si estás en la dimensión desconocida. Y este es mi top 10. Yo les recomiendo ver la dimensión desconocida. Casi todos los capítulos están en YouTube así que no habrá mucho problema en encontrar alguno de estos. Cada temporada tiene una visión muy interesante del mundo de los temores y de lo que en su época se consideraba ciencia ficción. Para mientras, espero que haya logrado convencerlos de darle una oportunidad a este genial show. Este ha sido el épaco de la luz deseándoles un viaje seguro por la dimensión desconocida. Si hice el mismo chiste dos veces, compartan, denle like y comenten. ¡Gracias!